Queridos humanos, no mejor, humanos queridos, me siento desilusionado por ustedes, su actitud, su forma de ver y sentir, me siento en un mundo podrido, ni duermo, ni como, ni juego playstation, pero igual, me cae bien, por eso quiero contarnos lo que he descubierto, las hormigas, esos seres que aplastamos fácilmente, en verdad, son la avanzada microscópica de unos seres más poderosos que habitan un planeta más allá del centurión de asteroides, y que durante miles de años han trabajado silenciosamente debajo de la tierra, haciendo túneles que deterioran para siempre los suelos para la vida humana, y en unos años, uno, dos, máximo tres, habrá un terremoto, el más grande terremoto, como el diluvio universal pero en forma de terremoto, es hora de huir, para la luna o para marte, cualquier planeta que tenga algo de más posibilidades de vida que la tierra, que está comida y podrida por dentro, su amigo John Jairo, Nostradamus.